¡Suscríbete al canal! 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 Mi culo es propiedad de Machinima No hay pedo, hombre, no me agüito Creo que Machinima te alza demasiado el nombre del canal Porque no a cualquiera le dan el pinche partner Entonces, te sale vergas, ¿no? Te sale vergas, te sale chingón Y estuve probando también ¿Qué se caían los pinches árboles? Digo, los bloques estos Ah, no, se caían No, está bien Está bien, pues, ya no alego nada Eh, Winnie Star Map de Wood No sé cómo chingados se obtiene Creo que con los árboles Intento de blanco Que salía pura Maplewood Con los que los debo hacer ¿Esto es Maplewood? No, esta es de otra Esta es la de De Hospit Bueno, podemos hacer desde el techo ¿Qué les parece? No está nada mal, eh Aparte, pues, sí tengo bastantita Sí, sí me salió bastante Y la puerta, pues, eso sí va a ser de Maplewood Maplewood Y las librerías también No mames, las librerías son bien vergas Con esa madera Con el Maplewood Oh, man, se ve bien chingón Se ve bien chingón Ah, bueno Bueno, estos pinches árboles Ya los podemos dejar por la santa paz Ahora esperaba que crezcan esos dos Así ya, ya, ese chingón, ¿no? Ahí estuve Estuve probando Este Un pinche Ah, no tengo hambre Tengo sed Ay, qué pendejo Se confunde, se confunde, señores Perdón Eh, estuve probando Unos paquetes de De mods De antes Este Espera, ¿verdad? ¿Con esta? Ah, mi pinche techo naranja Eh, eh, eh ¿Cuál es el pedo, bro? Este Vente acá, pinche velita ¿Están mis velas? Eh, no traigo velas Oh, shit Esto no es bueno Bueno, les decía Estuve probando Probando paquetes de mods Desde hace bastante tiempo Ah, ah Me caí Mierda Y este Pues Están buenos, ¿no? El pedo era Que Este Me jalaban Al merísimo pedo No era como Ay, a huevos Y me jala Pero Como las versiones La versión Este ya es más nueva Del ejecutador El El No de no firems No es compatible con tal Entonces Ah, cabrón ¿Cómo que no? No, pues No No es compatible A la chingadera Se le ocurría No salir Lo jalaba y todo el pedo Y decía que lo tenías instalado Pero no te dejaba No te No te salía O sea, no te salía así Te salía normal Como si no lo tuvieras Te decía Ay, huevos Qué pentos Qué punto pedo No, pues Quién sabe El punto pedo Es que El punto El punto pedo El me hoyo del asunto ¡Puta madre! No te equivoques, huevón El punto es que tuve que Recurrir a Puta madre Buscar en YouTube Este, algún Buen samaritano Que pasara el El exe del Minecraft SP El de hace tiempo Ay, güey Uy, si me pasó la madera Huevo Que la verga Con este hijo de perro No te equivoques, cabrón Este Entonces Con el ese Tuve que buscar Algún samaritano Que pasara en alguno De sus videos El El Minecraft SP SP Si se me hace No, cocos Pero el pinche archivo Del Minecraft De antes, ¿no? El ejecutable Exe Y ya Lo corrí En el porciento App data porciento Punto Minecraft Y este Puse el Los modpacks Y las configuraciones Y todas esas chingaderas Y ya Me corrió bien Me corrió excelente De hecho Me corrió hasta mejor que este ¿No? ¿Por qué? Yo Este Este paquete Mini paquete Está Pues casi Mainilla Entonces No tiene por qué andarme corriendo mal Yo cuando tengo el chinguero de mods instalados Como por ejemplo En supervivencia Pues ahí sigo No, hombre No se cago ¿Qué pedo? ¿Se quedó con madera ¿O qué pedo? Unos pinches amplis ¿No? Unos pinches saplings 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 Ay, güey Este te quita de a dos Pues no Si te quita de a uno O sea, decía Yo Ahí está uno Entonces que crezcan Ahí estamos Bonmil Bonmil Para hacer crecer los árboles Que hijo de la chingada Siempre pienso que esa es una estructura en el cielo Y es el puto arbolón ese Me pregunto yo Si viviera en la punta de ese árbol ¿Qué puto pedo pasaría conmigo? Ah, bien Ahí se ve que sí están activadas Las pinches chingaderas estas Las entidades Ay, güey No Yo Chingándome el árbol Con un saplings No, aquí está llenísimo 12 saplings Oye, ya hay más No, mames ¿Qué mamadas son estas, güey? La chingada No, ponlo aquí Están No estamos tantos Por así decirlo Si estamos bastante Porque es parte esencial De él De la casa Pero no hay tanto Pero ya Con esos ya Ya estuvo, ¿no? Los otros pinches árbol Pinches árboles bien tristes, güey No, no crecen ni más Esos pinches Seis pedazos De madera No me acordaba Yo quería hacer la puerta La Haydendor Pero este Ya vi Me los gasté Me acordé, pues Y los gasté en carbón Digo, vi porque Vi el video El primer capítulo No hay tanto pedo Estos Tengo Ah, bien Si tengo hospedwood Genial Entonces No hay de qué preocupar Pérate Dame la hosped Tú quédate con esta La Sakura Exactamente Y Debería yo de hacerme Un relojito Para saber El tiempo Que Ya está anocheciendo De hecho Hablando de, ¿no? O sea Que le decía Para que cuando estuviera minando Y así Pero pues tengo el mapa también Entonces Es el pedo No hay tanto desmadre Por ese lado Yo voy a acabar El te chingo De mi casa Y amaneciendo Tengo que ir Por pinche arena Para los vidrios Los vidriones Los voy a hacer De color blanco O bueno De otro No sé de qué color La verdad Pero pues ahí Tengo que ver, ¿no? Qué pinche color Voy a usar A ver, vamos a vernos Ahí está Excelente Ordenadito ¡Ah! Ahí está Ahora vamos a sembrar Tengo que quitarme esto A poner las semillas en mano Para seguir sembrando Ok Antes de que No hayas empezaron A aparecer entidades Vámonos ¿Dónde está la entrada? Cabrón Está acá al lado Y siempre me voy a dar La puta vuelta Ota A dormir A dormir A dormir Disculpen Se me rota la miedo Lo que Esas entidades No estén acá arriba Y Ojalá Mientras más negociada Ay, perdón Mientras más negociada Es porque más Más abajo Está entonces No hay tantos Chingados Quité la quenara Vale, verga Ahí está Entonces esto Sí Esto sí Esto sí Yo porque esto Ya no voy a necesitar Tanto Digo Para mí Para mi Ambriosidad No me voy a servir Más que no me da semillas ¿Qué pedo con esto? Tu arma No me da semillas Pues que estoy creativo Güey No Qué mamadas son esas Qué chingaderas Son esas Güey Chingaderas Como diría Galaxia Oh Galaxia Es uno de mis ídolos Es de puñal Ahí está Cúbrele Planteo gigante Que hice La verga Pinche granjas Para envidiosos Dirían que es una mamada Mi granja No 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 es una granja Es una chingonera Bueno Aquí esto Ahí está Bueno Ya estoy progresando Vamos a poner esto A cocinar Aquí no hay nada Así viene A pinche panererío Güey No mames Acuerdo Acuerdo El vergal De panes Eh Eh Dame 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 Todo el pan Vamos a hacernos Una pala Gimme 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 La pinche pala Ok Muy bien Tengo hambre Qué mamada Y aquí está Mamada Vamos a poner A llenar Vamos a poner A llenar Tengo frasquitos Fresquitos No tengo frasquitos No hay chingos Madre Yo agua tengo de avergo Güey Que mamada A ver si puedo correr a gusto Porque como ya no Ya no tengo la necesidad De Del lago Y de la comida Esto ya no hay pedo Güey Todo lo que quieras Tengo para sesionar Para sesionar Eh Para saciar Todas tus chingaderas Necesidades Culebra Ah y también otra cosa Se me había olvidado Que tenía un planteo De caña de azúcar Y Fui a recolectar Eh Salió un chingo De caña de azúcar Por ahí Por ahí está Mi planteo De caña de azúcar Por ahí En algún lugar De esos Y lo que tengo que hacer Ahorito Es estar en la trampa De Una trampa La granja De De vacas Del cuero Para los Para los pinches Ay güey Ay huevo No hubiera traído tierra Pinche tierra Es necesaria Amado Todas las esquinitas Son las importantes Esa Esa Vamos a quitar esta también Ya quiero quitar toda la arena La 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 Y hacerme mi desmadre Yo solito Es inglés Este Ah si tengo que hacer La pinche Granjonia De 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 vacas Sigue De La granjona Matadera De vacas Para que Saque cuero Para los pinches Librillos Este Que más necesito Obviamente Es el ames Encantamiento Estas chingaderas Y Y Y Y Bien Hay más caña de azúcar Aquí tengo un problema Ahorita con la caña de azúcar Esto está resuelto Hombre Ahorita no hay No hay necesidad De De Fatigarse Por tanto Yo tengo Yo tengo bastante Otras Cinco ¿No? Dos más Ahí está Mejor eso Porque son múltiplos De seis ¿Verdad? No por mamón Vamos a ver El pinche Planteo de caña de azúcar Para que vean A lo que me refiero ¿Cuánto le quedó A este pinche pal? No man Le quedó bien poquito Aquí está mi planteo De caña de azúcar Que debería ser Lo más para allá ¿Verdad? Perdón Chinga su madre Chinga Es un maíz A ver A ver Si me las yo Todas Si Si me las yo Ahí está Eh Poca que de caña de azúcar Bueno no tanto va Pero Algo es algo Ahí está No mal 29 de caña de azúcar De un mejor Espera No cualquiera se los dan No cualquiera Va a tener que poner A cocinar el pinche Vídeo Bueno la arena Para que se haga vidrio Chinga No me salga por aquí Alguna semilla bonita Algo así Eso me gusta Pero Debería salir algo más ¿No? Porque Creo que en este mod A ver Si sale de diferentes semillas Si vieron Un pinche papas O algo ¿No? ¿Sabí qué fue? Barley Tengo Pero Para regalar Cabrón Yo quiero de las normales De las de trigo Unas pinche papas Una zanahoria O algo Para no andar yendo Con los pinches monjes A sembrarles Y recetarse ¿No se llama? A quitarles Y resembrarles Y la chingada Hacerles el pinche trabajo Deberían pagarme Soy como el jardinero De esos mayates Puta madre Puro Berlí Berlí Una chingón Ese nombre Bueno Son seis Seis trigos más No hay pedo Con eso tenemos Nada por aquí No, 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 no Salió, salió poquito Pero me salió algo padre Entonces No hay pedo Hombre No hay pinche pedo Y ven ya creció Más verle Y más digo Entonces Está bien Hasta eso creo Que no sé qué chingos Tenga especial este bioma Pero las plantas Crecen un poquito más rápido Entonces No sé si se han dado cuenta de eso Crescen en vergüiza O sea que se me va bien Pinche rápido el tiempo No sé la verdad Pero me acuerdo que En el minecraft Fuente Uy, ta, bueno Ustedes lo vieron En este En temporadas anteriores Como chingados Se tardaba en crecer La pinche comía No mami Abuelo Se tardaba Áñales Pero Áñales Chinón O sea que En un pinche capítulo No veía Y un poquito más de De pinche Es como se llama Dejar estos pelos aquí Un vergo de pan No hay pedo No hay pedo Chico de gusto Esto no Esto no sé Lo voy a Lo voy a Lo voy a camar también Bueno Vamos a darle Vamos a darle chingón Duro y tendido Vamos a poner este pedo aquí Bueno Aquí vamos a poner la arena Aquí vamos a poner pan Ok, muy bien Entonces Vamos a poner este pedo aquí A ver Ordenate Ahí está Excelente Lo ordenadito Y listo Vamos a hacer más hornos Deberían meter también Los barrels Ya como cosa normal Del minecraft No como Mod Digo Nada más Es una sugerencia A ver Ay wey Mejor razón Ya decía Vamos a poner más hornillos Aquí Excelente La mitad de esto Y la mitad de esto Excelente Y ahora Necesito más carbón Por aquí debe haber más carbón Aquí más carbón Sí señor No, no La realmente no necesito tanto Aquí están Aquí muy bien Excelente Y así Y ahora Y puta madre A ver No la haya cagado Porque si no Me voy a cagar En la puta madre Seriken Una vez pincharé En la vidra de color Ah wey No hay tanto pedo No hay tanto pedo Si va a salir bastante No tengo Con estos dos Ya tengo Pero necesito A ver Minche Jeje Jeje Set item Video blanco Uh Listo Bode Listo Huesitos Huesitos A ver que otros Vitales Hay de color Que otros colores Más padres Hay Tintado de gris Negro Rotito No rosa No rosa Sería mucho rosa Negro Se vería bien dark Bien acobre El más óptimo Sería el cian Pero no El más óptimo Es el blanco Blanco O el gris Claro Una magenta No wey Chingados Tengo que ir por acá A ver Me lleva A ver No Entonces los haré Era el vidrio normal Chingas Mis expectativas No cumplen Vea A ver Dame esto Esto Excelente Esto Aquí ya tenías Uno Excelente Tú Tú ya tienes El pan Completo Tú ya no tienes Tienes Tú ya no cuentas Tú ya eres De chocolate Deja el pinche Stack Vamos a dejar esto Ahí está Mapo Wood Ah mira Mapo Wood Si tengo Y es Sirve de que Tienes Hago mi puerto Ahí está Todo Excelente Así Muy bien Qué pedo Está mal Cetita Ah Chingados Como se hace Una puerta De De Mapo No Vamos a hacer Concesiones Libres Estas Es normal Item Las puertas Más fácil Buscar Redwood Redwood Blackwood Procura Ah cabrón Como que no hay Mapo Wood Thor Pues si yo la usé No hay A ver Entonces Ah Que cría de esta Pendejo Me lleva A ver Bueno No hay problema No está Vamos a buscarle Mapo 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 Se dan 6 Y aquí no pasó Nada Entonces vamos por 6 Maderitas De Qué hora es Pinche sol Ahí el pinche sol Ya se está poniendo Vámonos a la verga Rápido Rápido Go 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 Quiero mi Hide and Door Precisamente Para eso quería Estas mamadas Estas mamadas Estas mamadas Estas mamadas Estas mamadas Estas mamadas A ver Vamos a ver Las de adentro Serán diferentes Oh si son diferentes Mames Qué pedo con esto Vamos pues Para adentro A dormir Aquí ya pasaron Vean como 15 minutos De video Se los ha puesto Se los ha puesto Lo que quieran Papanatas Lo que quieran A que ya van 15 minutos De video Bueno Entre Entre 12 más 1 Y A ver Qué tal Esta puerta Este no tiene Propuesta Tan mal Ah pero esta Esta es la Redwood Es bueno saberlo Saber dónde se encuentra Esta es la Hide and Door Que les decía Ahora vamos a dormir Solo puedes dormir De noche Chingados Para que ahorita Que vaya corriendo Por la mamá De esta Me maten Todo por Que me dice Que todavía No es de noche No no Todavía no es de noche Como se corría tanto A la vera Conmigo Chingados Pues miren Excelente Y vi la Ghost Ghost Este Ghost Wood Door Ghost De fantasma De madera Y door De puerta Este Está chingón Porque como es Tiene las propiedades Del fantasma Está invisible Wey Yo Webo Carnal Webo Está chingón Eso Está muy chingón A ver Ve a tu pinche Necesito vidrio Wey 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 Con eso Ya tengo Bastante Eso que lo demás Lo hace por vanidad No mames Ahora vamos a hacer Este pedo No Ya con esto Tres Tres putos Dos putos Stacks y medio De vidrio No mames No que ni este más Mames Mames Cabrón Mames Mames Negas ¿No han visto los videos Del Negas? Ese güey me hace Tanto de risa Güey Ay si se ve Medio culebra Eh Eh chingoso madre Si no pues ya después Lo arreglo Cuando tenga más Boy A mi me gusta Pendejos Es mi casa Y no la de ustedes La verdad No me gusta Se me hace muy culebra Pero Que hay Teniendo el miedo Que tengo De la pinche Serie De que me maten Ni de pedo Voy a salir A cazar Calacas No mames Como me voy a andar Saliendo a cazar Calacas O sea yo No si lo tengo que hacer Algún día Pero No hay tanto pedo Güey Por eso Ay güey Que pinche precisión Tengo El hitbox De esta chingaderita Está tan pequeño Pero tan Fucking pequeño Me caga No hay pedo Y que cuentan De su vida Cómo les ha ido Yo como les decía Al principio del video Sigo Sigo bien extasiado Porque ya soy parte De Machinima Y les decía Que ya llegó Me llegó Por email E-mail El menomaco Penita Madre Por qué tantos Putos paneles Güey Bueno por eso está La mesa de deconstrucción No hay pedo No hay pinche pedo Este Que les decía Ya no me acuerdo Ah si De Machinima Que está bien Vergas Eso De Pinche Partnership De Machinima Y esta madre Aprovechando Que no sobró Ahí está Excelente Vamos a llenarlo De agua Vamos Go Go Y dónde está Mi sembradio Vamos a llenar Estas mamaditas A ver La primera A ver Una Para que vean Cómo funciona Este mod Bueno Si esto Porque Cuando está esperando Que crecieran Los pinches árboles Empezó a llover Bien Cabrón Güey Y no se gasta Nada Eso es bueno Eso pinches Es bueno La desventaja Es que tiene que ser De uno por uno Lo bueno Que nos da experiencia Que pedo Porque no Inventario Ahí está Te arreglas Inventario También Ahí ya se empezó A gastar Es una hueá Que sea de uno por uno Pero pues por eso Dice Te dice Que con cubete Health five droplets Eh Ojo Y papá Cinco usos Tiene Esta mamada No Soy una máquina Espero que no venga Un pinche creeper Aquí a joderme Las pelotas Vea Pero Lo que digo Porque no Lo pongo De a varios Es porque Luego esta chingadera Este Desaparece Igual que la pinche Cubeta Güey Que así Que pedo Güey Porque Quién sabe Quién pinche Sabe Tío Hay que tener Sus razones O sea Mamá ya se va a acabar Y ahorita si la desaparece Van a ver Van a ver Ustedes Culebras Ustedes van a ver Dios Van a ver Y eso también Esto porque Este Contamos Cuantos usos Tiene Aquí van Seis Con este Creo que Siete A ver Si se llena 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 Ah Oh Genial Ah Espérame tantito Bueno Aquí seguimos Me puse el creativo Porque como me iba a tener Un pequeño asunto De bastante tiempo Me puse el creativo Para que no venía Ningún güey A joderme Vamos a seguirle Dando Vamos a seguirle Machacando A este pedo Pues bueno En casa ya está Débil Ah no No Todavía no está Falta aquí El techo El techingo Techingo De este lado ¿Dónde está la Sakura? Sakura Con esto me alcanza Ahí está con eso ¿No? Ya se me olvidó Que chingada Me estamos platicando ¿Qué pedo? Suele pasar Ay huevones Chingados Puta madre Órale Güey Ahí está Excelente Pero bueno Sí No sé Qué están Platicando Pero sí Que llegó Mi mamá Y fue como Ay vamos a recibir A mi mamá Siempre Siempre que No sé si están acostumbrados Pero siempre que llegan Los papás Al hogar Pues es recibir Y hola ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue en el día? Y así Porque Resulta que aquí en mi casa En mi hermosa casa No está Ay vean Se ve bien chula Nice Güey Ay güey Me la pelan todos Me la pelan culeros Me la pelan Ahora vamos a llevarnos Una mesa de crafteo Y la cama Vamos a llevarnos la cama Sí señor Ahí está Pinche camona Vamos a ponerla allá Y Ah sí Les decía Que este Que resulta que Que estaba desconectada De la línea de la alarma En mi casa Ya que en mi casa Tengo alarma ¿No? Por cualquier pedo ¿No? Que se metan Algo así ¿En qué voy a poner? Mi camita hermosa Güey Qué pedo Con mi pinche casa Qué pedo Con mi casa Cabrón Está bien Vergas Vamos a dormir Vamos a dormir Tíos Solo puedes dormir De noche Excelente No tengo ningún problema Con dormir de día En la vida real Si duermo todo el puto día ¿Verdad? Ay güey Sal Qué pedo Por qué pinche godo Por qué siempre Tatoras en todos lados También la temporada pasada La serie pasada Tatoras en todos Putos Qué pedo Se ve bien cagado Mi pinche casa Desde arriba Lul Lul Vamos a cambiar Esa Esa perspectiva De vista Voy a requerir De Vamos a poner El pinche techo No, yo sé con qué Se lo voy a poner Total Como hay de chingos Vamos por Madrid Y Y me quedan Para 39 bloques No No creo que con eso Vamos a usar una piedra Nada más Para Dejar en paz El pobre iron Y Tengo que hacer palos Palos Tengo que hacer palos Tengo la chingada No No Hacer unas La chingada Ah, pero aquí tengo más piedra Y es inglés Tres 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 Ya con Agüey No, si no Exactamente No van a necesitar Vergos de pinche Madera de esa rojita Oh, sí señor Ah, mira Ya crecí este El Maplewood Este sí va a necesitar Chingos Pero chingos Chingos Chingones Vamos a dejar este pedo aquí Por un ratito Ahorita que empieza A sacar cuero Y así Digo, va a ser el siguiente capítulo Vea Porque este Ya se va Ya se va a acabar Quieran o no Tío No sé si la verdad Les importe ¿Verdad? No, pinche puerco De casualidad Eres policía Malto puerco Puerco No me llames cerdo Malto puerco Esta canción también Es muy buena Muy, muy buena Vamos a seguirle picando Total Digo, de acá Que me termino Este pinche árbol Wey No, man No me acabo yo Después Termino el pinche árbol Vea Nada más que esta pica Más lenta Es el único Y caer Quita más lenta Las chingaderas No hay tanto pedo Hombre Un chárbol Tenemos pa' buen rato Tío, yo con Un estaco Dos Ya con eso Ya Ya alarmé Pero No hay pedo Entonces Entonces seguimos Platicando Ya para preparar Lo que haremos En el siguiente capítulo Que verán Que lo hago Verán que Terminando esto Ya nada más hago Lo que le voy a terminar De poner a la casa Para que vean Más o menos Que le voy a hacer Y que le voy a poner Y ya con eso O sea que el siguiente capítulo Ya lo habían puesto Que ya no tengan que chutarse Otros 40 capítulos Como en la serie pasada Este De andar Viendo como construyo mi casa Y aunque le avancé Bastante Offline A la casa Planeaba también Hacer esto El livestream Pero no Pinche conexión De internet Mía Y mi pinche compu No ojalán Para hacer un livestream Bueno Lo con tanta mamada Que tiene puesto esto No sé Tanto pedo La otra vez Se me andaba la guiando Y era puro vainilla Entonces imagínense Era un pinche bingo Entonces tengo 29 Con unos 3 más ¿No? Y ya estuvo Sí, ya estuvo Con eso Excelente Y ya con esto Papás Yo ya si no vengo Por más Pero no creo La verdad Voy a sacar Un verbo de madera De esto Vamos Al Ya puedo estar En la hausa Ya no hay pedo Con mi verdadera hausa No con Mi cueva No, no Esa es mamada Ala Rosita Ala ¿Te acuerdas? Esa canción Viejísima A ver Aquí está Excelente Ya con esto Vamos a hacerle Pues Chingón Vale Ahí está Hombre Te estás quejando Excelente Y yo Con Con otro Stag Y ya Ahí está Y Ahí está Con dos Stags Y ya Ya con eso Pero bueno Hasta aquí va a estar Este capítulo Espero que les haya gustado A ver cómo se ve Esta mamá Para ver si A lo mejor El techo De este color No, si se veía A lo mejor De este color Bueno, ahorita lo cambio Voy a cambiar Este por Esta madera Y este Y hasta aquí Les voy a dejar el capítulo Esto que les haya gustado Si es así Dejen su me gusta Y pues bueno Mi nombre es Phil Y ustedes están en Pizza Games Espérense No es Phil Y ustedes están en Pizza Games Puta madre Dejenme acerco Así Mi nombre es Phil Y ustedes están en Pizza Games Pizza Games Pizza Games No es Phil Y ustedes están en Pizza Games Puta madre No es Phil Y ustedes están en Pizza Games O si Así se vio bien Esa fue una buena reacción Nos vemos Hasta la próxima Bye bye